Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Quería darles las gracias a todas las chicas que se suscribieron, a las que llegaron desde el canal de Jenny, a las que no, a las que llegaron de otra parte. Inmensamente estoy agradecida con ustedes, espero que mi canal sea de su agrado y que se quede aquí siempre viendo mis videos. Antes de comenzar el video también quería mandar un saludito para una persona que me lo pidió. Ella se llama Miriam de Santiago, mi amor. Muchísimas gracias por ver mis videos y a todas las chicas, a ustedes también, muchísimos besos y abrazos. Antes de comenzar el video les voy a explicar un poquito. La boda era una boda de mi cuñada. Era una boda muy sencilla, yo le estuve ayudando en todo. O sea, yo fui la que decuere todo. Y me encantaría que si alguna de ustedes tiene algún evento así, que puedan coger algún tipo de idea. La boda es un estilo como farmhouse, es como un poco rústica. Y nada, espero que sea de su agrado. Nos vemos más adelante. Bye. Y nada chicas, para lo que fueron los centros de mesa estuve utilizando estos envases. Lo compré en Target, pero lo pueden conseguir en Walmart, en diferentes lugares lo pueden estar consiguiendo y son súper económicos. Lo que estuve haciendo fue pintarlos. No quería una pintura perfecta, solo que no estuvieran así transparentes. También estuve utilizando una cinta que pedí por Amazon. Esa cinta viene ya con un encaje. Y como pueden ver ahí, se lo estoy colocando en el centro del envase. También estuve utilizando, chicas, estos pequeños candelabros. Me parece que van con velas. Yo lo estuve utilizando como base para hacer una base de cupcake. Y también lo utilicé en el cumpleaños de mi esposo. Ya le dejaré una foto. Y pasando a lo que fue el centro de mesa de los novios. Estuve utilizando esta base, que también le voy a dejar una foto. Que ya la he utilizado bastante. Era una base que la estuve utilizando en otoño. También la utilicé en Navidad. Solamente quité la decoración y inserté la otra. Estuve utilizando ese pequeño, no sé cómo diría, esa paja. Pero al final la decidí quitar porque encontré algo mejor. Y que se viera mucho más bonito. El proceso de cómo almé esto no lo grabé. Pero lo que hice fue sacar la parte blanca de los lados. Y insertar los velones y las copas. Aquí lo que estoy haciendo es sacar el centro. Porque quiero poner ahí flores naturales. También estoy utilizando esta base que es para flores naturales. Solamente le coloqué agua y la comidita de las flores. Algo que quería mencionarles. Si van a utilizar este tipo de, no sé cómo se dice, que son una base para que las flores se mantenga. Tienen que tener cuenta que la parte de abajo, así es que tienen que ponerlo para que pueda absorber bien. Y ya pasando a las flores, chicas, le estuve haciendo un corte en diagonal. Para que el orificio de absorción fuera un poquito más grande. Y se pudieran alimentar mucho mejor. Y bueno, chicas, ya una vez tenía toda la parte blanca afuera. Estuve colocando un papel lumínico, según yo, para que no filtrara agua. Bueno, también le quería comentar, chicas, que esta idea, en parte la saqué de una foto que vi. Las flores no la tenía. Les voy a estar mostrando una foto para que vean el arreglo original. Y puedan tener una idea de cómo está. Y bueno, chicas, este es el resultado del centro de la mesa de los novios. Chicas, para la mesa del pastel estuve realizando este arreglo que fue igual que los centros de mesa, un poquito más grande. Y las flores estaban súper hermosas. Ya les voy a estar mostrando más adelante cómo se veían. Lo que hice fue hacer como un tipo ramo de flores y listo. Aquí están todas las flores, chicas. Miren qué hermosa. Y bueno, chicas, este proceso me tomó a mí como cinco horas. Creo que algo más porque comencé a las tres de la tarde. Y eran las ocho de la noche y todavía estaba arreglándolos. Se ve un poquito fácil, pero no. Eran bastantes flores que cortar y tratar de darle una forma así como redondita me tomó bastante tiempo. Pero creo que el resultado fue excelente. La novia estaba muy, muy contenta y eso me hizo sentir súper bien. ¡Suscríbete al canal! También, chicas, para darle un fondo a la mesa del pastel estuve haciendo estos palets como tipo fondo. Estaba de noche y estaba aún pintando. Quería que se viera así como rústico. Y le voy a estar mostrando más o menos cómo quería que se viera. Más o menos esta era la idea que tenía, que fue la idea que se hizo. Y me parece que me quedó súper bien. Discúlpeme si oyen algún ruido. Y bueno, chicas, aquí ya está todo ya organizado. Aquí van a ver ya cómo se veía todo. Tenía bastante arreglo de flores en esa sola mesa. Era porque las mesas que iban a poner era afuera y estaba súper caliente. Y decidimos ponerlo ahí mientras tanto hasta que el sol bajara. También en la parte de arriba de la chimenea teníamos más arreglos que no teníamos dónde ponerla. Luego ya lo sacamos afuera cuando bajó el sol y pues arreglamos afuera, no grabe nada. Y así quedó todo. Aquí les muestro las bases que pinté, que lo utilizamos para los cupcakes. Lo pusimos en la mesa porque teníamos poco espacio. Y parece que quedó súper bien también. Como pueden ver era algo muy sencillo, pero a la vez quedó muy bonito y delicado. O es mi parecer. No sé, aquí pueden ver ya cómo quedó la mesa del pastel. Aún todavía el pastel no estaba ahí. Este fue otro arreglo que estuvimos haciendo y me parece que quedó también muy bonito. Lo hicimos con cosas que teníamos en la casa y algunas cosas que compramos. Y aquí ya les voy a estar mostrando, chicas, qué hermoso estaba ese pastel. Miren qué belleza. Estaba divino. A mí me super encantó. Ahora les voy a estar mostrando fotos para que puedan apreciar mucho mejor la decoración. Esta fue la mesa de los novios. Este también fue el pastel. Aquí estoy yo con mi esposo. Y nada, chicas, espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden de suscribirse si están pasando nueva por aquí y denme un like para saber que el video les ha gustado. Si no es mucha molestia, compártanlo con sus amistades y así sigamos creciendo un poquito más. Con cuestión al sorteo, chicas, ya se está acercando la fecha, el sorteo será el 26, así que estén pendiente. Lo daré a las 7 de la noche. Así que nada, gracias por ver. Bye.